En Ti, Señor, yo confío. Aleluya. En Ti, Señor, yo confío. Aleluya. ¿Te conoces lo justo de mi causa? Señor, responde a mi clamor. Me has sacado con bien de mis angustias. Apiádate y escucha mi oración. En Ti, Señor, yo confío. Aleluya. Amigable es la bondad del Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Y siempre que le empujo me he escuchado. Por eso en el Señor yo confío. En Ti, Señor, yo confío. Aleluya. En la paz del Señor yo me acuesto. Y me duermo en Tu paso, Señor. Por eso en Ti yo confío. El Señor es mi tranquilidad. En Ti, Señor, yo confío. Aleluya. En Ti, Señor, yo confío. Aleluya. En Ti, Señor, yo confío.inaldo. Gracias.